Es una traición. Roberto era muy, muy infiel. Ella tenía 20 años menos que él. Más que había impedimentos, yo estaba todavía casado. Intento hacerlo, las fallas, pues, ni modo. Él andaba con... cuanta mujer se le paraba enfrente. Chespirito había sido violento con ella en varias oportunidades. Y se portó un poco mal conmigo en ese sentido. Y luego me puso una demanda. Se ha llegado a rumorar de que Carlos Villagrán lo sacaron porque tenía un romance con Florinda Mesa. Son verdades, yo no atrevería nunca a levantar un falso testimonio. ¿Tiene algún arrepentimiento? ¡Uf! Muchísimo. Yo te voy a decir que después de todo lo que se ha dicho, prefiero evitar ese tema. Kiko alegaba, y puede que tenga razón, que Roberto no lo dejaba trabajar. Florinda tiene un romance con Kiko. ¿Cuál fue el trabajo más difícil para Chespirito? Chespirito se separó de su primera esposa después de 23 años. Y poco tiempo después anunció su relación con Florinda Mesa. Se empezó a despertar un poquito la envidia, el egoísmo, el celo profesional, el celo artístico, ese tipo de cosas. Se ha llegado a rumorar de que Carlos Villagrán lo sacaron porque tenía un romance con Florinda Mesa. Era yo desde luego peleonero en la calle. Y crea al villano que en este caso es Kiko. Pero yo amaba mucho a Roberto. Mucho, más que a mí misma, más que a todo en el mundo. Doña Florinda tenía dominado completamente a Chespirito. El chavo, bueno, el chavo fue concebido para que el televidente lo protegiera. Sin papá, sin mamá, sin comida, sin casa, sin nombre. Roberto Gómez, que no soportaba ver que Kiko fuera más querido que él. Roberto estaba acostumbrado a otro tipo de vida. Roberto Gómez Bolaños tuvo una familia relativamente privilegiada. Soy primero que nada escritor, después fui actor, director y lo demás, pero empecé como escritor. Llegó a la producción televisiva por casualidad. Chespirito creó a El Chavo del Ocho para ser el personaje más querido. El programa duró ininterrumpidamente 25 años, que se dice fácil pero es mucho. Y tanto El Chavo como El Chapulín ya llegaron a cumplir un ciclo. Yo tenía fama de enamorar a muchas, y a lo mejor, pero ojalá hubiera tenido fama de conseguirlas, no nomás enamorarlas. Finalmente te involucraste y finalmente, pues sí, se quedó contigo. Aunque siempre tuvo fama por sus infidelidades. Ya te conoció a ti, se enamoró de ti. Aparte de amarlo, lo admiraba mucho. El comediante padecía Parkinson y que esta enfermedad había sido la causa de su muerte. ¿Cuál es el legado que quiere dejar Roberto Gómez Bolaños? Que fue un buen nombre. No me imagino a mi vida sin él. Pero el tiempo no, ese no se puede recuperar. Se querían tanto, eso sí se palpaba. Que todos los misterios y todas las incógnitas que tenemos son muchísimas. La fundamental, la fundamental es que pasa después de que uno se muere.